Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos, revisando personajes antiguos, hoy traemos a Máquina de Guerra. Aquí tenemos el personaje, sinceramente, era un personaje que era muy malo, sinceramente, era un personaje bastante malo, bastante malo, vamos a ver aquí, con toda la porquería aquí, es el primer uniforme, o sea, este era el básico, después le sacaron este otro uniforme, que nos daba aturdimiento en la habilidad de choc y blindado, era otra porquería de uniforme, luego sacaron este otro, los Vengadores de la Iniciativa, que nos daba efecto aturdimiento en la habilidad de choc y blindado, o sea, exactamente lo mismo, otro mojón de armadura, luego sacaron aquí Civil War, que, bueno, le dio un pelín algo más, pero seguía siendo un auténtico mojón y no fue hasta que llegó Vengadores Infinity War que el personaje ganó algo de potencia, veis aquí la diferencia de lo que ponían las otras estadísticas y lo que ponen en este, probabilidad de activación cuando te impacta con una probabilidad del 60%, 10% de aumento en todos los ataques, daño físico, 60% de ataque físico, la metralladora se activa de forma automática y dispara continuamente, ¿de acuerdo? Aquí con este uniforme, la verdad que el personaje mejoró bastante, pero, pero aún dejaba algo más que desear, ¿de acuerdo? Y no fue ya hasta que sacaron aquí Máquina de Guerra en Endgame que el personaje mejoró bastante, sinceramente mejoró bastante el tema, le sacaron luego este otro uniforme que era para hacer sinergia, la verdad que todos, todos, exactamente todos estuvimos esperando el superuniforme que sacaban al final de Endgame, que salía con un pedazo de ametrallador así en el hombro que era, a mí se avisa quien me recordaba, me recordaba, no sé si habéis visto vosotros la serie de Transformers, pero yo que soy ya muy mayor, yo sí que me la vi, la de Transformers y el malo, que ahora no me acuerdo, el Megatron, si no me equivoco, llevaba el pistolón ese que llevaba así en el hombro y me recordaba un montón a él y la verdad es que estuvimos todos esperando a que saliera ese uniforme, estábamos esperando como agua de madre diciendo, ahora va a sacar ese uniforme y van a meter a este personaje por las nubes, pero, pero, al final se quedó en este uniforme que sí, que ha mejorado al personaje, pero que no era lo que todo el mundo esperaba, la verdad es que esperábamos un poquito más, la mejora sí que se notó, aquí la mejora que tenemos, un 15% en el ataque físico, el otro tenía un 10%, si no me equivoco, ves, no exceden todos los ataques, este ataque físico, un 15%, la pusieron un 5%, sinceramente, no es que la cosa mejorara una barbaridad, mejoró, mejorar, mejoró, pero tampoco fue la gran cosa, también hay que tener en cuenta que, al tener el uniforme de sinergia, nos proporcionaba, perdón, un 5% más adicional de daño, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, mejoró, pero tampoco fue una mejora tan sustancial, y sinceramente, todos estuvimos esperando que le pusieran el pistolones en el hombro y que hiciera un destrozo, sinceramente, no fue así, fue una pena, porque yo lo estuve esperando, pero, al final, nos comimos un mojón, como me he comido con la inmunidad de Wolverine, ¿de acuerdo? Pues nada, aquí tenemos el uniforme, lo tengo en legendario, me faltan bios para subirlo a Mítico, vamos a ver lo que nos pide, aquí nos pide a Medusa, nos pide a Cable X-Force, nos pide a Motorista Fantasma, clásico de los años 70, nos pide aquí a Groot de Vengadores Infinity War, y, por último, nos pide a Spiderman Mile Morales. Perdón, pues sin más, vamos a probarlo aquí, en una fase 30 de Medianoche Próxima, como hago con todos los personajes que subo a 70, este lo subí ayer a nivel 70, lo tenía en 68, lo he subido a nivel 70, un momento que se me ha ido, y vamos a ver de lo que es capaz este personaje en nivel 70 contra Medianoche Próxima, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal funciona el personaje, y vamos a ver si merece o no merece la pena. En cuestión de daño, el personaje, la verdad, que no está nada mal, ahora os mostraré cómo tengo equipado al personaje, que se me ha ido la castaña con el tema del uniforme, vamos a ver, aquí lo tenemos, el tema del daño no está mal, mierda, que me van a matar, pero, eso sí, cuestión de durabilidad, tiene muy poco aguante. Aquí, aunque lo veis en detonación, es un personaje que hace daño físico, ¿de acuerdo? Este es como, ¿cómo te diría yo?, como Apocalipsis, que pone combate pero es daño de energía, pues este exactamente lo mismo, pero al revés. Este tiene, es detonación, pero lo que tiene es daño físico, ¿de acuerdo? Bueno, en cuestión de daño, sinceramente, no tengo nada que decir, hace un muy buen daño. Otra historia es el tema de la supervivencia, hay que jugar con estrategia, no te puedes despistar mucho, porque si no, el personaje la palma, no tiene mucho aguante. Pero bueno, ya habéis visto, un minuto ha pasado, ya hemos llegado a la primera fase de medianoche próxima, con total tranquilidad. Sinceramente, el personaje lo ha hecho bastante bien. En tema de tierra de sombras, no lo voy a poder probar, porque ya voy muy adelantado, y ya voy por los pisos 80, y ya es demasiado potencial para este personaje. Pero pisos del 65 al 75, así, bueno, 75, así rozando, el personaje también funciona bastante bien. ¿De acuerdo? Voy a enseñaros cómo tengo equipado al personaje, que se me ha ido. Aquí tenéis los detalles, no tiene nada al máximo, está a puntito el daño crítico, tengo un 48 de ignora defensa, que eso está bien, velocidad de ataque, un 128, más o menos, no tiene malas estadísticas, aunque no tenga nada al máximo. Aquí tenemos su equipación, tiene la primera al 23 y la última. Aquí tenemos mejora de tipo detonación, está en el puesto número 3. Aquí tenemos fuerza del hull cabreado, con un 22% de aumento en todos los ataques. Tengo un CTP de destrucción, con un 200% de daño, y como hemos enseñado antes, el uniforme en legendario. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero esta vez le voy a meter chicha, le voy a aumentar los pisos, y le voy a meter un piso 70. ¿De acuerdo? Vamos a meterle un piso 70, pero claro, aquí sí que ya le voy a meter algo de ayuda, porque si no, no va a poder. Y vamos a ver ahora en un piso 70, para que podáis ver que el personaje, este no es un personaje premium, se puede farmear fácilmente. ¿De acuerdo? Si para aquellas personas que dicen, no, esto es que yo no tengo personajes premium, no puedo usarlos en Jefe Mundial. Bueno, pues tenéis aquí a Máquina de Guerra, que lo podéis usar perfectamente en Jefe Mundial, y os va a dar muy buen uso. ¿De acuerdo? Le vais a poder dar un muy buen uso. Vamos a ver ahora. Vamos a ver aquí. Espérate que ya nos han apuntado. Vale. Pues con los relampagos estos, los tornados, eso es de mierda. Y os dejan aquí apuntado. Otra vez los tornaditos. Lo bueno que tiene es que como tenemos lo de la sinercia, nos pone el escudo este protector que nos defiende de varios ataques, dependiendo de la cantidad de trajes de sinergia que tengamos. Bueno, ya habéis visto, ya estáis viendo el personaje. Pues bueno, pues tiene su potencia de ataque y si lo ponéis con potenciadores, con strikers, pues evidentemente el personaje os va a funcionar mucho mejor y vais a pasar pisos mucho más altos. Por eso pasa con todos los personajes. Pero bueno, hay personajes que por mucho que le pongas strikers, no son capaces de pasarte un piso 70. Pero no es el caso de este, sinceramente. El personaje ya digo que trabaja muy bien. Trabaja muy bien. El tema de la durabilidad sí que es cierto que deja bastante que desear y alguien dirá, bueno, pues está aguantando bastante bien. Está aguantando bastante bien porque tengo aquí a Bruja y a Rachel que lo tienen aquí aturdida a medianoche próxima y apenas me está atacando. Lo único que me están tocando las narices es la mierda esta de los remolinos que lanza ella, que es lo único que me está molestando. Pero por lo demás, si no, la tengo aquí en modo empanado y ni se mueve. No veis que está ahí que ni se mueve. Bueno, pues ya habéis visto una fase número 70 que no es moco de pavo y mirad que bien está trabajando este que no es ningún premium. Es un personaje que se puede conseguir y farmear muy fácilmente. Por lo menos antes era muy fácil farmearlo. Ahora ya, como no tenemos lo del modo historia, a veces se me olvida que el modo historia ya no lo tenemos. Pues mira, aquí tenemos, hemos pasado una fase 70 y nos han sobrado un minuto 42 segundos. Sinceramente, es un muy buen personaje. Sinceramente, es un personaje a tener en cuenta. Hace buen daño. Cuestión de supervivencia le falta, le falta un toque. Sobre todo, obligatorio comprarle el uniforme. Sinceramente, sin uniforme no vale ni para estar escondido. Sinceramente, no vale para nada. Entonces, lo suyo es meterle el uniforme. Pero ya habéis visto que el personaje en sí es bastante bueno. Además, que tiene sus habilidades son bastante mierdosas teniendo en cuenta las habilidades que hay hoy en día porque tienen un montón de ignoras defensas, de reducción de defensas y este la verdad es que no tiene nada. Aquí tenéis su pasiva. El daño de la vida aumenta en un 35 y adicionar un 20. La 1, mirad lo que tiene. La 2, tanto monta, monta tanto. Esta tiene un protector de 8 impactos. La 4, que tiene un aturdimiento de 2 segundos y este de aquí que tampoco tiene nada. Tenemos aquí la pasiva, 5% de aumento en la defensa física, resiste aturdimiento y liderazgo, 30% de aumento en el ataque físico. Con lo cual, ni tiene reducción de defensas ni os desvinagres. Si tuviera este personaje reducción de defensa, la verdad es que pegaría muy, pero muy duro. ¿Qué CTP se le puede poner? Pues un CTP de destrucción le viene muy bien al personaje, sinceramente, por el tema del aguante y eso, está bastante bien. Un CTP de energía también le vendría bastante bien por el tema del daño en cadena, pero claro, no tendría, quizás perdería resistencia y la verdad es que le hace falta, pero bueno, si queréis meterle, por ejemplo, un CTP de energía para que haga mucho más daño, por ejemplo, para jefes mundiales, pero claro, vais a perder esa supervivencia, pues bueno, pues es fácil y sencillo y eficaz. Le colocáis a la bruja y a tomar viento, lo deja en trampa al jefe y a correr y ya podéis darle de hostias que no os va a tocar o a Rachel o Apocalipsis o cualquiera de estos que hace congelación temporal, pim, pam, pum, pues lo dejáis congelado y le dais estopa de la buena. Pues esto es todo, el personaje en sí yo lo recomiendo, merece mucho la pena, ya os digo que es un personaje gratuito y con uniforme, la verdad, es que hace muy buen daño y tiene muy buenos resultados. Para Tierra de Sombras, lo que os he dicho, pisos del 65 al 70, se lo pasa bastante bien y bastante tranquilo, bastante desahogado, o sea que es un personaje que realmente merece bastante la pena. Para tema de duelo dimensional, ni de coña, para tema de conquista, tampoco, ya os digo que es un personaje que apenas aguanta. Para tema de jefe mundial, sí que va bien y para tema de Tierra de Sombras, también va muy bien. Es un personaje para jefes mundiales y Tierra de Sombras. Para PvP, no es para nada válido. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Otra cosa, si no tenéis, por ejemplo, CTPs y queréis meterle un obelisco, pues meterle un inmune a romper guardia con, por ejemplo, con daño crítico y con un proc de daño y funciona bastante bien el personaje. O si queréis meterle un inmune a romper guardia con una esquiva y un proc de daño, también estaría bien. ¿De acuerdo? En sí, el personaje ya os digo que está bastante bien y con el uniforme de sinergia, pues claro, tenemos un aumento, una ganancia de un 5%, además del escudo, este protector de impactos. Con lo cual hará que el personaje tenga mucha más durabilidad. Yo, por ejemplo, en Tierra de Sombras es una pena que ahora no pueda demostrarlo porque ya os digo que voy muy avanzado, pero en Tierra de Sombras, por ejemplo, hace muy buen daño, pero ahí sí que tienes que ir con mucho cuidado. ¿Vale? y no tenemos el respaldo de bruja que mantiene en trampa al jefe. ¿De acuerdo? Entonces, claro, al no tener a bruja dejando en trampa a los enemigos, pues entonces sí que tienes que jugar con mucha cautela porque si no, el personaje no aguanta ni un pedo. Eso está más que claro. Mucha potencia, pero poco aguante. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Hasta aquí hemos llegado con la revisión de personajes antiguos. Aquí tenemos a Máquina de Guerra y sin más, pues me despido. Cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, me lo dejáis abajo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.